Y basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro Conóceme esta perra Hola Jody, entra Hola profesor Utonio Mi nombre es Nathan, Nathan Dawkins Creí que sería buena idea conversar un poco, conocernos un poco mejor Digo, eso si tú estás de acuerdo Pues si, ya que wey, mi mamá me dijo que entrara, ya que hay que obedecerla, si no no me da mi domingo Jody, mi trabajo es estudiar hechos extraños e intentar explicarlos Como lo que sucede en torno a ti, ¿eh Jody? No decir nada, indiferente, no, si, pues si wey, digo yo Tu madre dice que tienes un amigo invisible Si, a huevo Este amigo hace mucho que está contigo Eh, bueno, es así, indiferente porque la neta no sé, wey Desde que no asiste No sé, verga, chamaco Yo acabo de poner el juego ahorita, wey Hace como dos horas estoy jugando a esta madre No, no sé, verga No sé, no sé Le haces preguntas a una niña, wey Hazme el favor Vamos a dibujárselo, a ver qué pedo, wey Bueno, espero que no me ponga a dibujar a mí Porque si no ese dibujo va a ser un fiasgo O sea, básicamente voy dibujando yo según wey Presionando nada más los botones Como les digo, este pedo es una película O sea, simple y sencillamente es una película ¿Te molesta si miro? Entonces Esta cosa es tu amigo Y se conecta A ti con una especie de cable ¿Está aquí ahora? Sí ¿Puedes pedirle que haga algo? Ok Te voy a asustar, perra ¿Y qué voy a hacer? Tengo que presionar el botón Ah Tenía que hacerlo yo, wey Vamos a romperle la computadora a este cabrón ¿Tú le dices qué hacer y sucede? Yo no le digo a Aiden qué hacer, nadie lo hace Es como un león enjaulado Estamos vinculados No se puede ir Eso lo hace enfadar mucho No es mi culpa Quiero que se vaya también Puede ser muy siniestro a veces ¿Fue él quien te hizo eso? No Fueron los monstruos Pero no entendí, wey O sea De repente estaba yo en una fiesta, wey Ya con Con esta Jodie en grande, wey Y después me teletransportan Al pasado, cabrón Con la Jodie niña O sea, qué pedo, wey Ya no sé ni qué onda, pues Es lógico Es lógico que esto era un flashback Pero No entiendo No estoy entendiendo muy bien Yo creo que la versión O sea, cuando me ponen a la Jodie niña Es más que nada para Explicarme qué pedo con el fantasmita ¿No? Qué pedo con Gasparín Tu cuarto Aquí estuvierás y dormirás por tres años Tu entrenamiento empieza a las 5 am Se puntual Vamos a correr O sea, entrenamiento militar La morra ¿Cómo la ves? Sigue Put camadre en tu brazo Y este debe ser por abajo, ¿no? Ah, no, también para arriba Sí, me imaginé que este si era para abajo Y aquí, ¿qué pedo, wey? ¿Qué presión? ¿Qué presión o qué? Busca el control Utiliza tu impulso para cruzar ¡Apúnate! ¡Eso es, Holmes! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! Creo que no se ve muy bien la morra con el cabello corto Y para acá Llegale, puto ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok Para abajo Ajá ¡Ah, mierda! Sí, sí, sí Interactúa con el juego Si se haga más lento Continuar X Ajá Ok Aquí tengo que tirar el putazo Muy bien Otra patada Esquiva Verga Me equivoqué de lado Me equivoqué de lado Ese es el problema Vale, cabronazo Para abajo Venga Patada Vamos de nuevo Muy bien, muy bien Muy bien Ya voy entendiendo más o menos O sea, todos esos golpes, wey Los doy moviendo el análogo ¿Hacia dónde se mueve el análogo? Simple y sencillamente Hacia dónde ves que está tirando el golpe O se está moviendo el muñeco La mayoría fueron hacia la izquierda Pues Uh, qué dolor Jajaja Cubrirse Apuntar Disparar Ir al siguiente refugio Entendido Ajá Y qué pedo, wey Cubrirse R1 Muy bien Y siguiente refugio La cadete Jody Cadete Jody, baby Toda una profesional La murrita Cómo la ven Y ahí más o menos Le voy agarrando la onda Este pedo Órale cabrón Excelente trabajo Oh, qué genial Ajá Ojalá Ojalá Así de fácil Fueras hacer operaciones Matemáticas, wey Jajaja Agarra tu control De Playstation 3, wey Ponte a mover el stick Análogo Hacia todas las direcciones No mames Y ya Ecuación resuelta Bien recluta Ahora esos barriles De petróleo Recluta tu mamá Pendejo Soy todo un pinche Profesional ya Bien Sigamos Órale Venga Sigue Mierda Ah, mierda Me equivoqué Puta, dirección equivocada Señores La neta Yo no sé Es que miren No estoy entendiendo Ni una chingadera Cómo O sea Por qué razón Esta Jody Llegó aquí O sea Cómo Por qué la trajeron A este entrenamiento militar No entiendo Que alguien me lo explique Por favor, wey Vale, cabrón Una patada en los huevos Para que te entumas Y ahí en lo que está sonriendo Le quitan el arma, wey Y le hacen mierda Por pendeja Rápido Mantén tu trasero Abajo Sigue Muévete No es un maldito paseo Dominguero Espérame Maldito calvo Tú cómo no estás haciendo Ni puta madre Verga L1 Tenía que presionar El L1 Chingao Me equivoco De botones Muy bien Muy bien Ahí está Excelente R2 R2 Y L2 Muy bien A la puta Qué maldito dolor Y se está agarrando el sapo No, no es cierto No era el sapo Era el muslo Dice Mantén las dos esferas Sobre la herida Para curar a Jodie Muy bien Muy bien Wow, qué genial 2.999 2.999 2.999 2.999 2.999 Verga Me equivoqué de botón Qué pedo Ah, es que tengo que presionar Varias veces el R1 Coño Se me va el pedo Wey Venga A la puta Ahora una chinga Con dos al mismo tiempo Venga Suéltame Perra Toma la cabrón Soy todo un pinche maestro De las artes marciales Ya ve Eh, eh, eh Jiu Jitsu Kung Fu Taekwondo Tu mamá en tanga Nada mal Hien No Ch Hugh Un Un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!